La verdad es que entre las de asfalto y las de tierra no hay mucha diferencia. Quizás la principal diferencia es que las de tierra se cogen a una sola pasada y tienes poco margen de corrección, a no ser que lo hagas en la primera prueba cronometrada. Y después se utiliza el mismo sistema, el radio de la curva, la intensidad, la longitud, y después si hay cierres o no, y los posibles peligros que puedan acontecer. Aquí he traído una de las notas mías. A mí me gusta utilizar muchos símbolos, pocas letras, porque parece que la mente lee más rápido los símbolos que las palabras. Y después cada maestrillo tiene su librillo. Hay pilotos que les gusta un sistema, otros pilotos que les gustan otros sistemas, con más grados, con menos grados, y el copiloto realmente lo que tiene que hacer es adaptarse a lo que pide el piloto. Yo, por la experiencia que tengo, de haber corrido con varios pilotos, los hay que ponen más grados para definir más las curvas y los hay que los ponen menos, o incluso los hay que los ponen al revés. Las curvas 9 y 10 son las más rápidas, y en otros pilotos las más rápidas son los de menor grado. Pero la cuestión, como os digo, es que el copiloto sea capaz de adaptarse a las necesidades de cada uno de los pilotos. ¡Gracias!